Por su infinito apoyo al maestro Iván Pérez de la Dirección de Desarrollo Económico y obviamente a la licenciada Jacqueline Armendariz de la Dirección de Turismo. Vamos Juárez, ¿qué es Vamos Juárez? Vamos Juárez es el carnaval de la ciudad. Sabemos que Ciudad Juárez tiene mucho que ofrecer. Tenemos comercio local, tenemos mucha gente que ama Juárez y Vamos Juárez tiene la misión de darles a conocer. Vamos Juárez nace con la misión de mostrar una imagen de un Juárez distinto y colorido. Sabemos que Ciudad Juárez malamente es conocido por muchos factores no positivos. Entonces, Vamos Juárez pretende mostrar todo lo positivo y colorido de nuestra ciudad. La visión de nuestro carnaval es realizar una edición año con año e irlo mejorando. Entonces, en esta edición estamos muy agradecidos, tanto con el gobierno municipal, con las dependencias del mismo gobierno y obviamente con los patrocinadores. Se unen los certámenes de belleza, lo que es Miss Juárez, Miss Chihuahua a nivel local y estatal. Ellos nos van a estar apoyando en el evento. Y me gustaría presentar a nuestras candidatas a la reina del carnaval. Son nueve. Jocelyn Rojo, Carla Cisneros, Kenia Valdés, Liliana Ríos, Naima Salas, Denise Falcón, Karime Moreno, Perla Verdín y Daphne Ríos. Ellas son candidatas a la próxima reina del carnaval, Vamos Juárez 2023. Se lanzó la convocatoria en línea y pues bueno, aquí están parte de ellas. Cada una representa una planilla de un diferente color. Y obviamente el sábado vamos a tener lo que es la caravana familiar. Como lo mencionaba la licenciada Yaqueline Armendariz, van a estar ellas en la caravana del bus. Vamos a mostrar que Ciudad Juárez tiene mucho que ofrecer. Entonces, van a estar ahí también elementos de seguridad vial coordinando dicha caravana de 4 a 6 de la tarde. El día sábado 12 de agosto. El domingo 13 de agosto va a ser lo que es la coronación de dicha reina. Vamos a contar con un jurado. ¿Quién va a determinar quién va a ser la próxima reina del carnaval? El costo es muy económico, es simbólico. Por días en adultos son 25 pesos y niños entran con 10 pesos. Obviamente con sus pulseras van a ser diferenciados. Pues yo creo que ya sería todo. Y lo que va a ser el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde vamos a tener la oferta educativa por parte de las cuatro universidades, como ya mencionaron. Hacemos también el llamado a los jóvenes interesados en acudir, ¿verdad? Vamos a tener también la parte expositora de salud y también lo que son los servicios. Desde la mañana va a estar la venta de antojitos mexicanos, lo que es la artesanía. Estamos contando con alrededor de más de 14 expositores en artesanías. También de ello partimos de nuevo a tocar el tema de la caravana. Agradecemos también a Seguridad Pública Municipal y Seguridad Pial que nos están brindando el apoyo para la coordinación de dicho movimiento que vamos a realizar. Volvemos a hacer la invitación, ¿verdad? Para todas las familias juarenses que se quieran unir con su carro. Todo ese carro no vamos a exponer a nadie a pie por las altas temperaturas. Entonces, volvemos a comentar, salimos de lo que es el Monumento al Benito Juárez, tomamos lo que es la Avenida Vicente Guerrero, damos vuelta en la calle Constitución, volvemos a dar vuelta a lo que es la calle Avenida 16 de Septiembre hasta llegar al Estadio 20 de Noviembre. Ahí, de seis de la tarde en adelante, queda inaugurada la verbena familiar. Estamos estimando que termine entre 12 a 1 de la mañana. Vamos a contar el día sábado con DJs, también lo que es más para los niños, que son pintacaritas, juego de luces, el show de luces y de varios animadores infantiles. El día domingo estaríamos iniciando a las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde continuaríamos con lo que es la animación de DJs y presentación para niños. De 6 de la tarde en adelante hasta las 10 de la noche estaríamos contando con un programa cultural donde se van a presentar pianistas, se van a presentar belly dance, el folclórico Maguatzi. También contamos con presencia de grupos de juchú y, por mencionar algunos, de 10 de la noche hasta 12 de la mañana vamos a tener lo que es el certamen para poder elegir a la ganadora de la convocatoria a la reina del carnaval, donde también va a ser coronada. Y también estaríamos terminando entre 12 de la mañana a 1 de la mañana. Vuelvo a mencionar, los costos son módicos. También, pues, dentro de todo lo que es de comida, pues, estamos contando con variedad para que puedan acudir, ¿verdad? Es un festejo completamente familiar, 100% familiar, y, pues, por el cual agradecemos también el apoyo que se nos ha brindado y se nos ha dado. Gracias. 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 Gracias.